Recuerdo a mi hermano Daniel en un lugar en el pecho que no sé exactamente dónde está. Allí, silenciosa, en un instante suspendido, entre dos o tres colores de la vida. Bueno, salud. Se parece demasiado a Daniel. ¿Qué pasa? ¿Te sentís mal? Quiero que me prometas algo. Que entre mi corazón y mi cabeza, usted va a decidir por mi cabeza. Lo último que mi madre me dijo fue, no se puede existir sin placer. Ni siquiera un segundo. Y es muy difícil tener pena de verdad. Así es la existencia.